Compatibilidad DRM de Disney Plus, Amazon Prime Video, Netflix, Movistar Plus. Con DRM Verificación We Devine Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3. En este video tutorial voy a intentar explicar por qué en unos aparatos ya sean smartphones o Smart TV se pueden ver las plataformas en HD o SD o simplemente no podemos verlas. Este video tutorial tiene subtítulos en español, portugués, inglés y francés. Espero que os ayude y guste el video. Dame un me gusta y suscríbete es gratis. Explicaré cómo saber el nivel de seguridad DRM de nuestros aparatos. We Devine es el DRM de Android para ver servicios online, gestión de derechos digitales, conocido como sistema anticopia, de Google. Se usa por plataformas, como Netflix o HBO, Amazon Prime Video o Movistar Plus, para proteger los derechos de autor de su contenido. We Devine, como DRM, tiene tres niveles, L1, L2 y L3. Aunque en Android se usan sólo el primero y el último. Son los dos principales niveles de We Devine en Android. We Devine L1, el mayor nivel de seguridad permite que podamos ver contenidos con derechos de autor en HD. We Devine L3, nivel básico de DRM para poder ver contenidos en SD, el común en dispositivos de gama baja. We Devine L1 depende de características de hardware, lo que lo hace más seguro y difícil de piratear. Cuando un aparato tiene implementado Google We Devine L1, los vídeos, pelis y series de Netflix, HBO, Amazon Prime Video, etc., son procesados bajo el TE, Trusted Execution Environment, que en pocas palabras es un entorno que concierne al procesador y la seguridad. Cuando en un aparato se opta por We Devine L3, significa que no tiene acceso al hardware necesario para encriptar y procesar los vídeos de forma segura, por lo que los servicios de streaming reducen la resolución del streaming. Pues bien, este DRM en su modalidad L3, es la de menor seguridad. We Devine L1 es mucho más seguro que We Devine L3. Las aplicaciones y servicios multimedia temen el mal que pueda causarles la piratería de sus contenidos. Para servicios como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO o Movistar+, que basan su catálogo cada vez más en exclusividades, que nadie pueda ver sus contenidos de forma pirata es una parte crucial del negocio. Es razonable pues, que quieran proteger sus obras mediante software DRM, Digital Rights Management. Concretamente en Android es el responsable de que algunos móviles y televisiones no puedan ver contenidos en HD y otros si, a pesar de que tengan las mismas especificaciones. Pregunta al soporte técnico de Philips sobre un aparato determinado. ¿Soporta mi reproductor Philips archivos DRM? No. Este dispositivo no es compatible con archivos con gestión de derechos digitales, DRM, Digital Rights Management. Los archivos con DRM contienen un control de acceso impuesto por el editor o titular de los derechos de autor del archivo. Por lo tanto, estos archivos no son compatibles con todos los dispositivos del mercado. Diremos que Philips TV si tiene aparatos compatibles con DRM pero en este caso en particular no lo era por lo que no podrá ver las plataformas en cuestión. ¿Por qué muchos aparatos Android no pueden ver en HD? Así funciona, Google Guidevine. Sin embargo, lo que no es tan conocido es que muchísimos aparatos Android tienen limitada la reproducción en HD. ¿Qué es Google Guidevine? El responsable de que los aparatos puedan reproducir contenido en HD es Guidevine. Se trata de una solución para proteger el contenido. Un DRM multiplataforma y compatible con múltiples formatos. Es por eso que los grandes servicios como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video o Movistar lo utilizan. Ya que no solo se aplica a Android, también a iOS, televisores, videoconsolas o portátiles con Windows. Guidevine Technologies fue fundada en 1999, pero fue adquirida en 2010 por Google. Guidevine se utiliza por tanto como una medida de protección para evitar la piratería. No se trata de la única solución, pero sí una de las más extendidas. ¿Cómo afectan los niveles Guidevine a la reproducción? Si tenemos el nivel de seguridad Google Guidevine L3 quiere decir que no se ha implementado el mejor códec de encriptación. Mientras que si nuestro móvil tiene el Google Guidevine L1 entonces sí se podrá procesar mejor el vídeo. Es decir, para una correcta reproducción de vídeo nuestro móvil necesitará el Guidevine L1. Lamentablemente no todos los aparatos Android añaden este level 1 y algunos tienen el level 3, con lo que la calidad desciende. Esto tiene una implicación directa en la resolución de los vídeos que podemos ver en distintas plataformas, pero no así YouTube ya que utiliza códecs diferentes. Para comprobar qué nivel de seguridad Guidevine tiene nuestros aparatos podemos descargarnos de Google Play Store, una aplicación que nos lo dice. La mejor de ellas es DRM Info, DRM Info te dice qué tipo de DRM tienes en tu aparato y donde aparecen múltiples datos y en la parte inferior está el Security Level. Si nos marca L3 es que no podremos reproducir en HD. Si tenemos el L1, si podremos hacerlo en HD. ¿Cómo lo obtenemos? Abrimos Google Play Store en el aparato del que queremos la información ya sea smartphone o un Smart TV. Ponemos DRM Info. Le damos a instalar y un momento más tarde la tendremos instalada. Le pulsamos en abrir. Se nos abrirá una pantalla con prácticamente toda la información de nuestro aparato. Por supuesto, otra manera de comprobarlo es abriendo directamente Netflix. Si nuestro móvil tiene L3 y no es compatible, lo notaremos. Si tienes un aparato con pantalla Full HD o superior verás como la imagen se nota pixelada. También es fácil de reconocer, si puedes ver todo, incluso los trailers, pero cuando le das al Play no sale imagen en pantalla. Es tema de protección de MR. Google no solicita ningún tipo de cuota para la certificación a WIDEBIN L1, por lo que no se trata de un tema económico. Sin embargo, hay muchísimos aparatos, incluso de gama alta, que no añaden este códec. Para poder añadir esta compatibilidad si se necesita un procesador compatible. Pero lo que vemos es que aparatos con procesadores certificados, no incorporan WIDEBIN L1. El fabricante tiene la posibilidad de añadirlo, pero por una cuestión de recursos y tiempo de implementación se decide no hacerlo. No se trata de un tema de licencias, sino de implementación. ¿Disney Plus funcionará solo en aparatos que soporten WIDEBIN L1, el tipo de DRM más estricto, y sin excepciones? Pues sí, Disney Plus se ha blindado contra los piratas y solo funcionará en aparatos que soporten el tipo de DRM más estricto que existe, denominado WIDEBIN L1, que no es compatible con muchos de los aparatos disponibles actualmente en el mercado. ¿Cómo solucionar el problema? Una solución que tenemos, es la opción de acceder a las plataformas a través del navegador y no de la aplicación. Errores 83 y 39 Disney Plus Asegúrate de que tu sistema operativo o navegador es compatible. Disney Plus es compatible con Windows y Mac en navegadores, Chrome, Safari, Firefox, Explorer y EA. Comprueba que tu dispositivo es compatible. Disney Plus es compatible con dispositivos con verificación WIDEBIN L1. Si es de tipo L2 o L3 entonces tu dispositivo no está permitido para reproducir streaming en Disney Plus. Actualizar navegador Mozilla Firefox, Google Chrome y desactivar extensiones. Borrar caché y cookies del navegador. Este error es causado por un problema, Disney Plus trabaja a través de un sistema donde verifica si su dispositivo está en la lista de permitidos, para reproducir el servicio de streaming de Disney Plus. Muchas veces, este sistema no es capaz de reconocer o verificar el soporte de RM. Nos sale un mensaje que dice Intentarlo de nuevo. Y es que si nuestro internet ha sufrido algún corte en el proceso de verificación de RM o alguna pérdida, de paquetes de verificación Disney Plus se cancelará y provocará el mensaje de error. ¿Por qué no utilizar una VPN? Las VPN ralentizarán el proceso de verificación. Este sistema tiene un temporizador. Si tenemos una conexión lenta de internet, algún corte o saltos masivos en una VPN, puede causar que el sistema cancele la verificación y muestre el mensaje de error. ¿Por qué no utilizar una VPN? 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 Gracias por ver el video.